Hasta el próximo 5 de enero los estudiantes que lograron ingresar a la Universidad de Costa Rica tienen tiempo de registrar la carrera que desean cursar en esta importante universidad. Desde ya en la sede de Golfito invitan a los estudiantes para que valoren ingresar a este campus, el cual cuenta con nuevas opciones. Por ejemplo, se abrió un bachillerato en informática empresarial, el cual se ha confirmado que tiene buena oferta laboral. También ciencias de la educación, turismo ecológico e inglés. Un bachillerato en informática empresarial, para todas aquellas personas interesadas en lo que es la tecnología, la computación. Hemos visto que tienen una excelente acogida en el tema laboral. También ofrecemos un bachillerato en inglés, aquellas personas que están en el área de lenguas, interesadas. Este bachillerato, bueno, todos los bachilleratos duran cuatro años. Este en particular tiene énfasis en lo que es literatura inglesa, dominio total del idioma en temas escritos, oral y de escucha. También ofrecemos un bachillerato en turismo ecológico, para las personas interesadas en la conservación del ambiente, en el turismo en general que se desarrolla en la región, con todas estas bellezas naturales que tenemos, bosques, playas y demás. Es una carrera bastante consolidada, está en proceso de mejoramiento continuo. Y si usted busca una licenciatura, tome en cuenta que se abrió la posibilidad de sacar una en gestión ecoturística y una licenciatura en administración educativa, la cual es abierta para cualquier persona que tenga un bachillerato en cualquier carrera. Tenemos una licenciatura en administración educativa, con énfasis en educación no formal. Esta licenciatura tiene ciertas particularidades de mucho interés. Una de ellas es que puede ser llevada por cualquier persona que tenga un bachillerato en cualquier carrera de una universidad pública del país. Y entran a la Universidad de Costa Rica sin tener que hacer examen de admisión específicamente de esa carrera. Entonces es interesante porque permite, digamos, la licenciatura combinar una formación base de una persona y para lo que son procesos de capacitación. Así, por ejemplo, si alguien tiene conocimiento en el tema de administración de empresas y laboralmente se dedica a dar capacitaciones en ese tema, la licenciatura es un perfil idóneo. De igual manera para personas de otras áreas, de la salud, de la educación, etc. Entonces es una licenciatura bastante interesante. Además se ofrece la posibilidad de becas de estudio para pagos de gastos en servicios básicos. La oportunidad de solicitar una beca económica y a esa beca se le hace un estudio socioeconómico y se ajusta a su condición. Así, por ejemplo, hay cinco categorías de beca y la máxima, la quinta categoría, le permitiría a un estudiante exonerarse del pago total de la matrícula. Le permitiría también recibir una ayuda mensual económica para sufragar una serie de gastos que implica estudiar. Básicamente esos gastos serían por condición de pobreza, por tema de alimentación a lo largo de sus estudios, para pagar su transporte si tiene que trasladarse diariamente a la universidad, o bien para pagar su alquiler si necesita ir a hospedarse allá porque es muy lejos. Tome en cuenta que si no puede hacer la solicitud de ingreso vía web, podrá presentar el formulario físico el 6 de enero en la Casa de la Juventud en San Isidro del General, el 7 de enero en la Municipalidad de Osa y la Parroquia de San Vito de Cotobrus y del 5 al 7 de enero en el recinto de la UCR en Golfito.